Salgo a la calle en busca de acción A exterminar en la barra de un bar Todas las penas que me hacen llorar Empezar de nuevo al amanecer Cambiar de camino por tercera vez Este es el futuro que yo nunca soñé Cuando jugaba en la calle tan feliz Sin pararme a pensar ¿Qué hago yo aquí? Esperando, durmiendo, poder ver el sol Que iluminan las calles de mi corazón Y no sé a dónde fueron Todos esos momentos Cargados de vida y de emoción No me digas que todo acabó ¿Dónde está la solución? Todo mi cuerpo ha crecido Pero mi mente no No comprende la avaricia de tenerlo todo Cuando otros sin nada saben que es el amor Política que hace ricos a los forrados Habiendo problemas de parados Habiendo problemas de parados Y no sé ¿A dónde fueron a dónde fueron Todas esas promesas Cargadas de mentiras Y de traición No me des una explicación ¿Dónde está la solución? Todo viene y va por el camino de la maldad Haciéndonos perder el tiempo En un mundo que gira del revés Ya no hay felicidad Aunque sonrías en el bar Debo ser un valiente En el castillo No lo invadirás ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!